Fue muy lindo, es lo que nos habíamos planteado al principio del año, llegar acá a las finales y tratar de ganar la Copa. Fue ganándole a un equipo muy duro, muy difícil, que en años anteriores y que siempre es protagonista como Krar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya el año pasado nos costó, llegamos a la final y perdimos a penales. Este año también fue un partido muy duro, muy lindo jugado por las chicas nuestras. La verdad que es muy lindo jugado, pero por suerte se pudo jugar y ganarlo bien en la cancha. Todo el año, entrenamientos, la parte física con el profe Dani Boca, las arqueras con el profe Tata, le decimos. Hicieron un trabajo muy bueno y con ayuda también, obvio, que de su comisión, de padres, todo, que nos han acompañado todo el año. Ahora lo que se viene, si Dios quiere, hablamos con las chicas a la vuelta, es el regional de clubes, que Dios quiere, es en marzo. Ahora ya tenemos todo esto, que hemos ganado todo con las chicas. La verdad que fue un año muy lindo en general en todo el hockey cultural, porque tanto a nivel infantil tenemos muchas niñas, a nivel juvenil también, las chicas, la profe Pri y Juli están trabajando muy bien, Mami Jockey también, se han sumado muchas chicas nuevas, han ganado también los torneos de Córdoba, y con Razor y Primero también, se han jugado todo y han ganado muchas cosas lindas. Así que fue un año en general muy lindo para el hockey cultural. Cerramos el año en el 17 con una fiesta acá con las chicas, y ya no más empezamos con el programa de los profes, a diagramar lo que va a ser la pre-temporada, que si no pasa nada, arrancaría en enero. Bueno, también, y ya para ir cerrando, se han tenido algo particular, que fue el acompañamiento de la gente, como decías vos, cada vez que les ha tocado jugar, siempre hubo un muy buen número de gente que los acompañó, ¿no? La verdad que sí, tanto de local como cuando fueron visitantes también. El domingo que se jugó más allá, a pesar del calor que hacía, fueron muchos padres, muchos, mayoría de las chicas, acompañarnos. La verdad que es todo muy lindo eso.